En esta temporada invernal hemos tenido la oportunidad de recorrer el estado, donde por supuesto que el señor gobernador, la señora Tere Álvarez del Castillo de Herrera Caldera, ha tenido precaución y ha estado haciendo muchas actividades muy beneficiosas para bien de la gente del campo, sobre todo para los señores de edad mayor, para los niños, fundamentalmente tratar de cobijarlos, tratar de darles apoyos alimentarios, despensas, desde luego cobijas. Se ha estado recorriendo también el estado para llevarles aguinaldos a los niños, desde una piñata a hacer una posada invernal, donde haya un tamal, donde haya un ponche, donde haya etcétera, distintas cosas que se han estado dando. Por parte de los sectores de organizaciones y en particular, la pregunta que me hacen en particular, la señora Tere ha estado muy atenta al caso. ¿El campo se ha visto afectado a la actividad agrícola de invierno? Mire, ahora que ha habido estas lluvias invernales, estas lluvias que le llamamos agua de nieve nosotros, ha sido de beneficio fundamentalmente, primero para prevenir incendios forestales, es una. Por otro lado, las humedades sirven para que la tierra esté en condiciones también de trabajarla y algunas gentes, muchas gentes, se están dedicando a cultivar, en este caso, avenas para que es cultivo invernal y algo otro más preparando su tierra para cuando venga el tiempo de la primavera-verano, que es normal. ¿Estas lluvias están a cobertar en la facilidad de las tierras para la próxima tierra? Sí, mire, una tierra que ya acaba de dar un fruto ahorita en una cosecha, hay que dejarla reposando en función de darle un barbecho y de darle un volteo, y ese volteo ocasiona que las plagas que ahí están establecidas, tanto con el frío, fundamentalmente con el frío, pues se mueran. Y, lógicamente, que están en condiciones de volver a ser trabajadas para otra vez tener otra siembra. ¿El plaga presentó como el chapulín? No, bueno, el chapulín, estos son temporales, es una plaga que está fundamentalmente cuando ya vienen las siembras, que ya hay condiciones de que puedan comer las hojas de frijol o el propio maíz o de otros cultivos. Sin embargo, hay plagas que están en el subsuelo, ¿verdad?, que de acuerdo a los cultivos que ya se sembraron, quedan ahí, hay que voltear la tierra para que éstas se mueran. Hay otras más que no están en el subsuelo, que están en el aire también, otras que están en las plantas, hablo ahora de las manzanas, por ejemplo, que también el frío le hace mucho bien a las horas frío que se requieren para las manzanas y tener una mejor producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!